¡Gracias! La nueva generación es parte activa de la movida. Vito Ayala es uno de los protagonistas. El chamamés desde la misma cuna. Nos sentimos verdaderamente bienvenidos con este acorde del kilómetro 11 en este día especial del chamamés. ¿Cómo estás Beto? En plena tarea con los chicos. Así es, Celso. Muy buenas tardes y gracias por la invitación a la vez porque vos me llamaste y acá justamente estamos haciendo un poco de música, un poco de enseñanza como vos siempre decís. Esto ya tira a un precalentamiento, un mini festival. Ya vamos a sentarnos de entre casa compartiendo este día muy especial que es el día del chamamés, la recordación a don Mario del tránsito Cocomarola y principalmente el kilómetro más importante que tiene su música que es el kilómetro 11. De alguna manera como para comenzar a rendir este homenaje y de parte de nuestra producción también un reconocimiento por tu trabajo, por tu talento, por tu capacidad, por ese don tan especial de poder comunicarte con cada uno de los que buscan entablar ese contacto del corazón con los instrumentos. En el caso de este semillero vemos chicos tan jóvenes, Beto. Sí, sí, tenemos todas las edades. Tenemos chiquitos desde 4 o 5 años. Hoy justamente vinieron ellos que son, él tiene 8 o 9 años, la nena que tiene 10 años, él tiene 12 años y después tenemos más edades. Inclusive tengo hasta un señor de 93 años. No me diga, y el caso del gauchito del acordeón ya está trabajando musicalmente, digamos, profesional porque tiene su grupo constituido. Sí, por suerte, sí, porque hace un mes aproximado él lanzó su primer material, ¿no es cierto? Y la verdad que estamos muy contentos por eso. Ahora todo lo que le venís volcando, Beto, al chamamé, te imaginate alguna vez porque naciste en un pueblo donde está aislado, donde es la isla Pipé, donde hay tal vez muy poco para aprender, que no sea más allá de lo intuitivo que vino de tu papá, me imagino yo, no sé si tus abuelos, tus ancestros, pero que ahí empezó a germinar la primera semilla para luego ir creciendo, creciendo y llegar a esta actualidad. No, Celso, la verdad que nunca creí que me iban a pasar estas cosas tan lindas, ¿no es cierto?, de agarrar como profesión esto que enseñar, ¿no es cierto?, y bueno, y la verdad que me fue muy bien. ¿Y la trayectoria cómo arranca, Beto Ayala? ¿Cuál es el inicio del aprendizaje, las primeras experiencias, la primera formación profesional? Bueno, yo caigo hace 21 años, más o menos, hace acá en Resistencia, de la isla, ¿no es cierto?, vine como para trabajar supuestamente, pero bueno, no fue mi... no me gustó mucho, digamos. Y bueno, empezamos con las musiqueadas, recorriendo muchos grupos, por supuesto, como con Morínigo, y después Zapucay del Litoral, después, bueno, y después hice los Kunumí, que se hizo muy conocido también, ¿no es cierto?, y bueno, y en ese tiempo como menos empecé a enseñar. Y después vino una etapa de Canillera, Zapucay del Litoral, Vicente Franco, no sé si se me escapa alguno. Sí, 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 Lucero del Litoral fue el primer grupo que integré, y bueno, la verdad que tuve suerte, porque como te decía, yo vine de muy lejos, que muy poca gente conoce la Isla Pipé, que está enfrente de Ituzangó, y bueno, vine y me fue muy bien, porque a los tres meses que integré el grupo, ya grabamos, y la verdad que fue una cosa muy, muy linda. Y tus chicos también te han dado muchas satisfacciones, creo que eso ha sido el puntal más importante para volcar de lleno a la enseñanza, no solamente del acordeón, porque hay otros instrumentos también que vos trasladás conocimiento. Sí, así es, como la guitarra, bajo, teclado, sí, varios instrumentos. Sí, totalmente, como te decía, que tengo chicos, por ejemplo, que no sé si vos estás enterado que fueron con el programa de Joe Match. En el caso del Tigre del Acordeón. El Tigre del Acordeón, y ahora que tiene su propio grupo también. Qué lindo, ¿eh? Y bueno, y muchos otros que no lo vamos a nombrar para no pecar en el olvido, pero, ¿qué representa el chamamé hoy por hoy en tu vida, en el respirar, en el minuto a minuto de cada día, Beto? Y la verdad para mí es como, qué sé yo, empezar un nuevo día, ¿no es cierto? Y trabajar con esto, una gran satisfacción por los chicos principalmente, porque veo que hay mucha juventud que gusta de la música chamamesera, ¿no? Y el folclore en sí, y estoy muy agradecido por eso. Me imagino yo que en ellos, en cada uno de ellos y su familia, su núcleo, encontraste una nueva familia porque quedó distante tu familia. Sí, sí, ellos son mi compañía, como vos también, porque vos siempre estuviste conmigo desde el principio. Apoyaste todo lo que hice porque cuando tuviste programa de radio, seguí teniendo, pero al principio, ¿no es cierto? Me ayudaste un montón con esto. Ah, lo importante es valorar y esto es un reconocimiento que queremos ensalzar y por ahí mostrar que hay mucha gente, muchos chicos que por ahí tienen talento, que tienen aptitudes, que tienes condiciones y por ahí no saben a dónde trasladar. Acá hay una mano tendida que maneja un código muy especial de enseñanza, que sabe el lenguaje de cada uno de los chicos y creo que ese es el mecanismo más especial para contactarse con el instrumento y empezar a descubrir las tantas bondades que tienen estos sonoros instrumentos que trasladan en los chicos. Sí, tal cual. Por ahí, si alguien está interesado, por ejemplo, yo puedo dar un número de teléfono o la dirección, por ahí, ¿viste, Celso? ¿No es cierto? Mi número es 3624-5498-85 o mi dirección es Coronel Falcón 1083. Me recordaba que en otros tiempos Beto Ayala tenía la posibilidad de recorrer casa por casa e ir encontrando alumnos, pero hoy se han multiplicado tanto, así que se van encontrando todos acá y van encontrando sus rinconcitos. Sí, así es. Sí, hay algunos preferidos todavía que lo hago a domicilio, pero son muy poquitos. Siempre trato de que vengan acá en casa, están más cómodos y un poquito más de tiempo también. Ahora, Beto, cuando ves terminado el desarrollo del músico, se desprenden, toman su vuelo propio y con el correr del tiempo los encontrás en los escenarios. ¿Cuál es el sentimiento? ¿Qué es lo que pasa por tu mente, por tu sentimiento? Muchas cosas. Es algo que no se puede explicar. Es como que se te eriza la piel. Cuando veo a un alumno, una alumna está en el escenario, está ejecutando el acordeón o la guitarra o cantando. La verdad que es impagable eso. Hoy por hoy, ¿cuántos chicos aproximadamente están en contacto diario con tu enseñanza? Y ahora tengo 35 más o menos. El año pasado llegué a tener casi 50, pero acá en Resistencia, porque estoy enseñando en Basahil también y ahí empezamos el año pasado con 60 chicos. Y bueno, ahora se achicó el plantel, ahora tenemos 30 chicos más o menos. Pero qué lindo, Beto, porque hoy por hoy hay muchas distracciones. Hoy hay muchos malos entretenimientos en la vida y darles la posibilidad de conectarse con esto y enseñarles no solamente del aprendizaje, sino que desde la música uno tiene la posibilidad de contactarse y darles unas enseñanzas de que se puede llegar lejos con la responsabilidad, con la seriedad, con todos estos valores que implica, hacen al desarrollo de buenas personas en la vida y útiles por sobre todas las cosas. Sí, totalmente. Siempre le digo a ellos, esto nos ayuda a ser grandes personas, ¿no es cierto? A través de la música y de conocer muchos lugares. Bueno, Beto, ahora vamos a pasar en un segundo plano con lo tuyo. A ver si Sarima te acuerda. ¿Tu nombre? Ariel. Ariel. ¿Cuánto año, Ariel? Ocho. ¿Hace cuánto año estás practicando con Beto? Siete meses, por ejemplo. Siete meses más o menos. ¿Podemos escuchar tu acordeón? Lo vamos a escuchar entonces en esta musiqueada y en este programa especial homenaje por el Día del Chamamé. Siete meses más o menos. 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 ¡Oh, espectacular! Me imagino la fiesta que ya estamos desarrollando en casa en esta celebración del Día del Chamamé. ¿Te puedo cambiar el lugarcito? Que venga la gringa. La gringa de las dos hileras que hace un poquitos días estuvimos compartiendo escenario en una fiesta cultural, folclórica en Colonia Benítez. Recordame tu nombre, gringa. Dana. ¿Cuántos años, Dana? Nueve. Nueve añitos. ¿Qué podemos escuchar en tu acordeón de dos hileras? Eliseo Castillo. Eliseo Castillo, un clásico. Los niños, los alumnos de Beto Ayala en el Día del Chamamé. La縮 de las dos podcasts. ¡Gracias! 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 Bueno, siempre tenemos una charla con ellos porque trato de decirles que aprovechen de lo que aprenden, ¿no es cierto? Porque esto es como una salida laboral, Celso. Muchos chicos que aprendieron ahora tienen su grupo y están cobrando y eso es lo más importante. Y así como me preguntaba el tema de los padres y yo le agradezco mucho a los padres y por ahí hablamos también seriamente, digamos como se dice, porque veo que ellos ponen mucho de sí y justamente a los chicos les digo que se aprovechen en el buen sentido de los padres, ¿no es cierto? El apoyo que les dan. Eso, totalmente Beto. Muchos tienen la posibilidad de comprar el mejor acordeón y muchos tienen que recurrir al acordeón prestado, pero está en la intención de cada uno y Dios en tiempo y forma que es generoso provee de las herramientas y de las buenas voluntades. A todos nos pasó eso, Celso, porque yo cuando empecé no tuve acordeón. Mi mamá hizo un sacrificio terrible porque había vendido su vaquita para comprarse para nuestro acordeón, ¿no es cierto? Y bueno, así surgimos. Bueno, quiero que le dé un recuerdo porque esto seguramente también merece un agradecimiento a tu querido padre que lo conocimos, que compartimos, que estuvimos en una sobremesa allá en esa hermosa isla Pipé. También un saludo tuyo, público, para que quede en el testimonio del recuerdo de la familia y que sirva para juntarse alguna vez y compartir estas imágenes. Sí, totalmente. En especial a mi mamá, que ella, la que fue la que inició todo esto, siempre dijo yo, a mí me gustaría, mis hijos, que sean músicos. Bueno, pues, estoy muy agradecido. Y también mi papá, Omar Ayala. Y todos mis hermanos somos cinco, nosotros y los cinco somos músicos. Sí, qué lindo. Ahora, tuvieron muchos, muchos nietos, musiqueros. Nietos y vinietos, sí, la verdad, sí, porque hay muchos chicos que, por ejemplo, como Belén Sánchez, Belén es una de los primeros, las primeras alumnas, me dice, algún día voy a tener un bebé y seguramente que va a ser tu alumno. Qué lindo, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar al gauchito del acordeón y de esta manera le decimos a Beto muchas gracias por su tiempo, por lo que hace en nombre del chamamé. Y espero que ustedes también desde casa hayan disfrutado de este semillero que está germinando, lo mismo que decíamos ayer con otros entrevistados. Para este especial que estamos compartiendo hoy en Imágenes, el chamamé no hace falta que lo defienda. Se defiende solo y tiene mucha vida, vida eterna con estos valores que van engendrándose en el arte de la música. De los más de 100 que se han generado en los últimos dos años de la mano de Beto, hoy tres les presentamos para compartir. Y ahora el caso del gauchito del acordeón. Acordeón de dos y le era el tuyo, ¿no? Dos y media. Dos y media. ¿Tu nombre? Leo. Leo. Bueno, ¿qué vamos a escuchar, Leo? Galleta Collera. Galleta Collera, ¿eh? Bueno, en el día del chamamé, Leo con su acordeón se luce. Eities atención, ¿no? Eities atención, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Y con esta imagen de vida en los chicos, nos vamos a la pausa. Ya volvemos con más especial del Chamamé. ¡Feliz de haber compartido este programa especial! ¡Vale la aclaración! ¡Nobleza obliga! Muchas gracias Eduardo de la Mea, gracias Nicanor Moreno, gracias a todo el equipo de Chaco TV que nos ha permitido en un día muy especial para los chamaméceros, tener dos horas de programa. Como en el inicio les mencionamos, a los artistas bajamos de los escenarios para tenerlos en un mano a mano, en esa charla, en ese encuentro en palabras y verdaderamente nos ponemos a hilvanar en el final y nos han quedado muchísimos artistas por traerlos a compartir y esto de alguna manera nos pone contentos como para que haya una continuidad. Espero que a ustedes les haya gustado, espero que haya servido este aporte a la cultura, este aporte a la música y a los chamaméceros. Una manera de conocer más de interior, más de adentro, más a esa persona que muchos lo conocemos como artista y que hoy estas cámaras nos han permitido tenerlos mano a mano compartiendo este programa especial del chamamé. Como el agua, dejamos que fluya, lo disfrutamos este momento muy especial. Agradecidos a la vida por este tiempo y al chamamé que le debemos muchas de estas alegrías. Muchas gracias, Dios lo bendiga. Hasta el próximo encuentro y feliz día del chamamé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!